Como dos extremos de padres, nos remontamos a unos padres, por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Las mujeres buscan oportunidades para mejorar la gestión de su casa, pero no logran aprovecharlas porque les falta tiempo, recursos e ideas. Les gustaría hacer una comida más entretenida, variada, ir a comprar menos veces al supermercado, que no se le olvide comprar cosas, tener las cosas más ordenadas. Sin embargo, no logran aprovecharlas. No es que hagan las cosas mal, no es que tengan un problema, pero sí podría hacer algo mejor o como me gustaría hacerlo. Y conectar sobre todo con mis emociones. A mí me gustaría que mi hijo sea una buena persona mañana, poder enseñarle cosas, educarlo bien, conectar, crear en él virtudes, hábitos positivos. Sin embargo, como estoy corriendo toda la tarde, llego del trabajo, tengo que trabajar porque no me alcanza el ingreso, llego tarde y apenas lo veo, entonces no alcanzo a entregarle lo que quiero. Entonces, por eso creamos Family, que es una nueva forma de organizar la casa que simplifica la vida cotidiana. Organiza tus procesos, te estandariza la vida en lo que tú quieras, cosa que puedas comprar con mayor facilidad, organizar tus comidas, organizar tus gastos, etc. a través de la tecnología y tú dedicarte a donde realmente creas valor a lo que tú quieres hacer. Entonces, en concreto, esto es una aplicación donde tú haces clic en tu iPad y aparece un menú personalizado para la semana, para la quincena o para el mes, de acuerdo a las preferencias que tú has grabado, que se va acordando los meses anteriores. Haciendo clic aparece una lista de compra, también automática, y esa lista de compra te la puedes imprimir o la puedes comprar online. Nosotros hacemos la gestión en el supermercado, las cosas se despachan a la casa. Es decir, con tres clics fácilmente organizar la comida de tu casa. Y eso mismo que es la primera aplicación que vamos a lanzar, se replica para organizar el aseo, los gastos, la agenda, etc. De esta forma, esperamos liberar tiempo de tu vida, una herramienta concreta. ¿Qué sacamos con soñar con nuestro hijo, hijo sano, hijo bueno, etc., si no podemos hacerlo en la práctica? Esto es una herramienta entonces para que en la práctica tú puedas ser lo que quieres ser, tener el hogar que quieres. Tiene sentido ser mujer. A veces elige el éxito directamente, pero en realidad lo que tú estás buscando es el éxito en tu vida, no solamente en tus resultados prácticos. Elijo un trabajo para cumplir mis metas. En realidad mi meta es mi trabajo, pero también es mi hijo que sea feliz, que sea buena persona. Y separo esas cosas de mi vida, colapso. ¿Cuántas familias hoy día, por culpa de la estrechez en la que vivimos, que es un momento complejo a nivel global, en particular en España, se ven enfrentadas a estas rigideces económicas de tener que trabajar? Por eso, con esta herramienta práctica, esperamos liberar espacio para que tú, mujer, pueda hacer lo que quieres ser, pueda desarrollarte profesionalmente, pueda desarrollarte en tu casa, puedas contribuir a la felicidad de los tuyos, que es lo que realmente te hace feliz.